¿Qué pasa con el Eucaliptal? del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra localidad, Valdemar Lauman. Están muy preocupados, sobre todo porque la gente no toma conciencia de que no se puede utilizar el fuego como elemento de limpieza, porque estamos ante una situación de sequía grave, muy grave, y puede ocurrir un siniestro de gran magnitud que después vamos a lamentar. Hay que prevenir, hay que cuidarse. Vamos a compartir en breve imágenes del incendio que hace minutos estuvo siendo atendido por el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra localidad en la zona del barrio San Lorenzo. Pero ahora escuchamos las declaraciones de Valdemar Lauman en torno a esta situación crítica que tenemos en la localidad. El riesgo es extremo, estamos en una situación crítica por la sequía, por la faltante de lluvias y por ende no hay humedad prácticamente. Entonces se hace muy difícil el control de un incendio por una cuestión propia. El material combustible está propenso a quemarse en forma rápida, violenta, más la ayuda del viento hace que esto se complique. Pero más allá de esto, la situación es la gente, los humanos. Los humanos son los que comienzan con todo esto. El trabajo nuestro pasa la efectividad por el aviso tempranero, la gente te avisa cuando recién comienzan incendios, es una cosa. Si te avisan cuando ya está quemando hace 3, 4 horas y se generalizó, es otra. También hay lugares donde tenemos que llegar, como ayer, el cerro favorito, y caminos intransitables, se demoran en llegar y todo hace más difícil el combate de un incendio. Pero bueno, esto es un poco lo que ayer nos pasó. Fue un día típico, ¿no es cierto?, entre accidentes, incendios acá en la zona. Tuvimos que ir en colaboración al Dorado por el incendio de Dona Cerradero. Y bueno, todo hace a que el personal tenga que estar preparado, los equipos en condiciones para poder trabajar. Pero la situación es extrema y grave, ya sea. Pero bueno, esperemos que la gente tome conciencia, pero en serio, y no use el fuego como una herramienta de limpieza de ninguna índole, ni residuos domiciliarios, ni vegetales, cuando cortamos el pasto en nuestras casas queremos quemar, o las colleras, hay un montón de cosas que se tienen que cuidar. Y los propietarios de las grandes tierras, mantener limpios los bordes de los caminos, pasar rastra, dejar tierra para que si algún loco tira una colilla de cigarrillo, no tengamos un incendio. Si dejamos tierra o rastreamos como corresponde, que se lo puede tomar como corta combustible o corta fuego, se minimicen los peligros. O sea, entre todos tenemos que aportar. Y el otro gran problema son los recursos hídricos. Las zonas rurales, los arroyitos, están quedando sin agua. Donde hace muchos años atrás había arroyos con agua, hoy están tapados porque las grandes empresas han metido topadoras, taparon los cauces de los arroyos, se secaron los arroyos, y bueno, por ende no hay más agua y nosotros tampoco tenemos recursos hídricos. Entonces siempre tenemos que recorrer muchos kilómetros para recargar agua en los camiones cisternas para abastecer a las autobombas. Se hace costoso, lleva tiempo, y bueno, todo se complica. Lamentablemente esa es la situación que tenemos hoy. Y acá no es el tema de los bomberos solos, sino que la comunidad toda es la que tiene que aportar, por sobre todo las cosas, conciencia y no usar el fuego como herramienta de limpieza. No nos olvidemos que el último fin de semana, por lo menos 13 veces tuvieron que salir los bomberos voluntarios de nuestra localidad a atender siniestros, incendios. Trabajaron al límite de la capacidad. Es muy importante que de inmediato den aviso a los bomberos voluntarios porque la medida que puedan asistir al siniestro de manera urgente y rápida cuando todavía las llamas no se propagaron, es menos costoso, trabajan menos bomberos, y por lo tanto pueden tener una atención mucho más amplia porque incluso en varias oportunidades tuvieron llamados de manera simultánea por incendios ocurridos a la misma hora pero en distinto lugar. Le vamos a mostrar imágenes del incendio que se ha desatado hace poco más de una hora en el barrio San Lorenzo, en un eucaliptal. Observen ustedes las llamas en un eucaliptal. Le consultamos al responsable que estaba de turno en estos momentos en el cuartel, Christian Laumann, sobre la cantidad de veces que tuvieron que salir solamente hoy a la tarde. Fueron cuatro veces. Están trabajando al límite de la capacidad de recursos técnicos para atender los incendios. Nos explicaban que un incendio en un eucaliptal realmente es llamativo porque que comienza a generarse las llamas en el medio de la plantación de esta especie arbórea no puede ser obra de la propia naturaleza. Están sospechando que fue de manera intencional o un descuido de algún sujeto que arrojó su cigarrillo pero esto está pasando. Ocurrió hace poco más de una hora. Todavía no se había escondido el sol totalmente y de esta manera están trabajando los bomberos voluntarios de nuestra localidad. La situación es muy, muy grave. Por lo tanto, a extremar las medidas de precaución y evitar que esta situación continúe. Insisto, tan solo el fin de semana pasado tuvieron que salir 13 veces. Los cuatro incendios que ocurrieron en la tarde de hoy son forestales. También hubo incendios de malezas y el fin de semana pasado se quemó una casa por completo, una vivienda en Colonia Cuatro Bocas. Lo decía bien Valdemar Lauman, la situación es complicada porque tampoco están teniendo suficiente recurso hídrico para poder atender los siniestros. Así que a prestar mucha atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!